Conocí a Michael y Manuel cuando fui a, ahora estaban haciendo como un talento y fue un show así de nuevos talentos y pues ellos me vieron cantar especialmente Michael y fue como quien dice el que descubrió mi talento y desde ahí para adelante empecé a ir para los parties con ellos, cantar en diferentes sitios y ahí fue que empecé a grabar, grabé para DJ Chiclin, a DJ Negro, Dino y Uno, a Playero 39 y por ahí para abajo.